¿Quién pierda pastelazo? No. ¡Ay, qué pegué! O sea, es un pastelazo que le atine a la otra. Ah, ¿qué? ¡Ándale! Un pastelazo al que no le atine correcto. ¿Qué? Acierto. ¿Acierto? Acierto. ¿Vas para bailar? No. A ver, ¿puedes? No le atine correcto. A ver, ¿qué le atine? ¿Qué? Acierto. ¿Acierto? Acierto. ¿Vas para bailar? A ver, pues. ¿Qué? No, no te dejaste. Ya con eso. Arreo, pues. Así que hazte sólido. Vas, otra vez. No, porque no puedo respirar, vas tú. Sí, es. Nada. 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 Pastelazo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Abió las bocas a mi hija! ¡Ah! ¡Ah! No sé cómo es, Ada. Es que porque me ahogó. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Sí. ¡Vas otra vez! ¡Me poné yo las narices! Voy yo. Una, dos, tres. ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Ah! Están dando de lanza, eh? Te dije que Jorge me echó aquí. ¡Mira! ¡Otra! ¡Tienes que avisar! Correcto, incorrecto, incorrecto sin que se la esperen. Ok. Vamos a hacer más de un momento así. ¿Qué es la de estas? No, mira. No me las puedo quitar. Bueno. Aquí tú vas a ver si es correcto o incorrecto. Venga, acércate. Espérate, vos quiero. Siento espuma la nariz. Tienes que poner así. Ojalá ahorita se me derriste. ¿Por qué me agarré la mano? No se puede decir las pestañas. No me mentes. Sigo. Pero avisa. No, es sin avisar. Y último. Sácalate más porque no se ve de seguro. Ya, yo gané. Segunda ronda.